Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras amigas y amigos de Maipú en Brazos. Y ahora tú levantas la mano y gritas compasión, el abrazo de todos, si llames, dile que no. 24.000 Se nos la mata a todas las manos En Colombia somos hermanos Ponemos el mil por ciento Vamos Chile, vamos creciendo Siento igual que tú Am però a İşte tras Lleguemos a la meta y vamos a celebrar Que estrellando tú y yo, solo somos unión El tesoro de Chile es la teletón Una y otra moneda, billete de lucha o lo que pueda Eso es lo mismo si tú lo haces, si lo depositas con fe que nace Una silla para un niño tal vez, una esperanza para una mujer Lo más importante de aquí pararé No hablo de dinero, yo hablo de fe Porque esto es el abrazo de todos Vamos con teletón, abracemos la inclusión Y ahora tú, levanta la mano y dita compasión Que el abrazo de todos se llama teletón Y ahora tú, levanta la mano y dita compasión Que el abrazo de todos se llama teletón Dar amor para despedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Que hay gracia siempre a la vida A la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que bebes capas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor que ya no tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que ya no tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Eres permitido y levantarse es obligado No tires penas al vecino si debes tal es un tecado Pero que ladran los días sucesos que te morderán Y con la bendición de tus ancestros Amor, tambor, tambor que ya no te amó Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que ya no te amó Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Amor, tambor, 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 tambor Amor, tambor, 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 tambor This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold This one for them hood girls, them good girls Straight masterpiece Stylin', wildin', lividin' up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, so pretty I'm too high, I'm too high Caught a police in the city I'm a little too high Like a dragon but wanna retire I'm a little too high Say my little, you know who I am I'm too high And I'm bad about that one Break it down Girls hit you, hallelujah Girls hit you, hallelujah Girls hit you, hallelujah Cause I'm down won't give it to you Cause I'm down won't give it to you Cause I'm down won't give it to you On Saturday night and we end the fight Don't believe it, just watch Don't believe it, just watch Don't believe it, just watch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!